Música ¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Blessure, vamos con un nuevo combate de Metronomo Battles No hace falta que diga que os encantan Le habéis apoyado un montón en el anterior combate con los Gengars Que por fin me quité la maldición en Ultra Sol y Ultra Luna Y hoy el señor Pequeñet alias el Ciego de la Once Porque las gafas que me lleva en ese avatar, ¿de acuerdo? Quiere volver a tener un poquito de Gengars, ¿no, Pequeñet? Pequeñet, soy ciego pero no sordo, Pequeñet Tienes ganas, tienes ganas de... No, Pequeñet, yo tengo una mala noticia para ti, ¿eh? Ya estamos, ya estamos Ya empieza a anunciarnos mala noticia cuando luego... A ver, cuéntanos ¿Tú te acuerdas que el primer combate de Metronomo de Sol y Luna lo ganaste? Eso es verdad ¿Tú te acuerdas de todo lo que vino después, Pequeñet? Vino una tormenta que no quiero acordarme, lo tengo muy nublado eso Lo tengo muy oscuro No quiero verlo, no quiero recordar eso Volverás, volverás a revivirla, Pequeñet No Chicos, chicos, no quiero pensar en esa tormenta negra que Gengen está anunciando No quiero ni inventarla, ¿vale? Hoy va a estar algo curioso en la Metronomo Battles, ¿vale? Va a ser la mejor de tres Porque siempre digo que si será a una, si es largo Pero luego al final acabamos haciendo la mejor de tres Así que directamente al mejor de tres, ¿vale? Ya no digo lo de una Y lo curioso es que siempre hemos hecho la Metronomo Battles con los mismos Pokémon, ¿vale? Esta vez, para darle un toque diferente Hemos elegido Pokémon distintos Pero que van a tener ciertos parecidos Ahora sí ya lo vais a ver Pequeñet, ¿listo para el primer combate? Lintísimo, Pequeñet ¡Vamos allá! Primer combate contra la armadura del Komo Que es el señor Pequeñet Estoy en la partida de Ultraluna, ¿vale? Por eso tengo ese traje distinto a mi partida de Ultrasol, ¿vale? Estoy en la Ultraluna Ahí va Pequeñet Con el traje de Komo Está chulo, ¿eh? El traje de Komo, reconozco que la pechera por lo menos mola Sí, mola mucho Atentos Yo voy a manejar a Machamp y Hitmonchan, ¿vale? Y Pequeñet, a Hariyama y Hitmonlee Son todos Pokémon luchas Todos tienen un guiño a que se parecen un poquito, ¿vale? Pero veremos quién va a vencer de quién Hitmonlee o Hitmonchan Haga sus apuestas Abajo Porque va a ser Un Hitmon, ¿no? Contra otro Pokémon, Bulky Correcto, correcto Son muy parecidos, ¿vale? Ahora sí, quiero que hagan apuestas Team Hitmonchan o Team Hitmonlee Ahí os dejo, ¿vale? Ahí os dejo Vamos allá, Pequeñet Metrónomo Metrónomo, venga Uno tiene la Valla Zidra Y otro Zetamug Tengo que decir, Pequeñet Que no sé si te gusta Hitmonchan y Machamp Pero como a mí me votan Hitmonlee y Hariyama Pues lo hago para mí ¡Fuerza Lunar ya de entrada! ¡Fuerza Lunar, Pequeñet! Menos más que me quitas muy poca vida, ¿sabes? Con ese movimiento Menos más que Hitmonlee, loco Sigo corte, sigo corte Sigo corte Bueno, bueno, bueno Ya me corté Vale, venga, va Bueno, tienes tal, ¿eh? ¡Uuuuuh! 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 Creo que siempre es crítico Creo que siempre es crítico Creo que siempre es crítico Ese movimiento ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Madre mía, Pequeñet! ¿Qué decía de la tormenta esa? No la estoy viendo, ¿eh? ¡MODRE MÍA! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero Pequeñet! ¡Madre mía, tío! ¡Me voy a llevar en uno ya, Pequeñet! ¡Me voy a llevar en uno ya! ¡Pero tío! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Mira, mira! ¡Mira que se quiere recuperar! ¡Pero Pequeñet! Es... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Pero! ¡Pero! ¡Dime, dime, dime! ¡Te dejo hablar! ¡Te dejo hablar! ¡Dime, ¿qué pasa? ¡No, no! ¡No quiero hablar, Pequeblecio! ¡Pero te enteras un pecado, tío, macho! ¡Y encima me tira el zeta! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Pero eso puede ser pig! ¡Esto puede ser win, Pequeñet! ¡Vamos, Himmon-chan! ¿Habéis dicho ti Himmon-chan? ¡O te Himmon-li abajo! ¡Ah! ¡Ahí vamos! ¡Telaraña, no! ¡Telaraña zeta, Pequeñet! ¿Esto qué es? ¡Baja! ¡Esto no te puedes escapar y ya está! ¿Pero qué es esto, Pequeñet? ¡No, al menos te sobes la estadística! ¿Qué es esto, Pequeñet? ¡Ja, ja! ¡Mordisco! ¡Bueno, venga, retrocede y ya está! ¡Me conformo! ¿Vale? Retocedes y ya está, Pequeñet ¡Woooh! ¡No! Bueno, Harry Llama es mucho Harry Llama, eh! ¡Cuidado con Harry Llama! ¡A ver qué va a hacer! ¡Si no ha llegado a retroceder! ¡Ojo! ¡Vale! ¡Ay, como se haga el terremoto! ¡Ay, como se haga el terremoto, Pequeñet! ¡Aunque hay que blae! ¡Ay, como se haga el terremoto! ¡Vamos, Kevachan! ¡Terremoto! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¡Dios! ¡Sería épico, eh! ¡Oh! ¡Oh, man! ¡Como máquina, eh! ¡Macham, eh! ¡Como máquina, eh! ¡Ahora te dan un llamarada y ya está! ¡Ya verás! ¡Flaz! ¡Escaval! ¡Pero tener sebo! ¡La verdad que no sé qué habilidad llevo! ¡Uf! 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 ¡Vamos, Macham! ¡Vamos, Macham! ¡Llevo en defenso, Macham! No sé qué habilidad tiene Macham, eh! ¡Mi vaina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Himonchan! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí vamos! ¡Uh-hú! ¡Vamos, Himonchan! ¡Eh! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Vamos! 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 ¡Team Himonchan 1-0! ¡Al Team Himonlig! ¿Qué te ha pasado, Pequeñet? Es que me ha soltado críticos La verdad es que sí, eh Creo que la llave corsé siempre es crítica Y recordad que Hitmon Lee aguanta mejor por la parte especial Que por la parte física Ha sido como un golpetazo de Hitmon Chan con esta ¿Vale? A la defensa de Hitmon Lee Y encima es crítico Que, repito, creo que ese momento es el que siempre hace crítico ¿Vale? Creo que luego está la llave Hay otro movimiento que es el de throw Creo que es ese, llave corsé y luego llave giro No sé cuáles de los dos, creo que llave corsé siempre es crítico Y el llave giro obliga al cambio, ¿sabes, pequeñez? Sí, pues Algo así, uno de los dos, ahora lo confundo Pero creo que es el llave corsé siempre es crítico Y luego encima, pequeñez en la Coca-Cola, crítico Eso sí que no me lo esperaba Eso sí que no me lo esperaba, chicos Y ha sido empezar con toda la fuerza Toda la fuerza, chicos Vamos ahora, pequeñez, ¿listo para el combate 2? Sí, 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 claro, por supuesto Te puede caer ya el 2-0, ¿eh? Eh, no, 1-1, pequeñez ¿Listo, pequeñez? ¿Listo? ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Segundo combate! Llevo uno, llevo uno Con la fuerza de los puños de Hitmon Chan Y Machan, ¿vale? Contra las pataditas De Hitmon Lee Y esas grandes manazas De Hariyama Pequeñete, ahí vas ¿Por qué te has puesto esas gafas? Que parece que te han soldado a la cabeza Las gafas esas Son muy grandes, ¿no? No, Pequebles, mola mucho Pequebles Sí, que mola Eso es la de la agencia del combate Claro, Pequebles Mola mucho Atentos, atentos a Hariyama Y luego con Hitmon Chan ¡Vamos, Hitmon Chan! Mira, mola mucho más ¿Cómo está Hitmon Chan en combate? Que Hitmon Lee Hitmon está como un poco parado Pero mira Hitmon Chan, míralo Míralo, parece que lleva cuatro cafés Después de la que le has dado antes Hitmonita conmigo Mira Hitmon Chan Mira, mira, mira Mira Hitmon Chan Pequeñete, en serio Mira Hitmon Chan Parece que lleva cuatro cafés Míralo Míralo Atentos, atentos Quiero verlo otra vez, por favor Lo siento mucho Quiero verlo otra vez Atentos a Hitmon Chan Cuando lo vuelvan a enfocar Espérate, espérate Me están enfocando a mí, eh A mí, a mi gorra Chiricos, espérate Quiero ver a Hitmon Chan Un momento, eh Atentos Atentos No, ¿por qué enfocar a Hitmon Lee otra vez? La cámara no me hace caso Bueno, ahí voy Metrónomo Y Metrónomo Venga, vamos Vamos, chicos Vamos ¿Ya? El hombre no ¿Ya suelta la chancla? Antes no me has dejado usarlo Vas a hacer legado Z Y te va a que se ha quedado igual No, no, no Voy a utilizar Eh, chico, carga Z Ya verás Iso fuerza, pequeñete Fuerza no, tío Vale, y eso Cambias de estadística, ¿no? Ya está Creo que sí Ah, la, la, la reparte La fuerza de cada uno Vamos, vamos Vamos, vamos Mil cafés Vamos, mis mil cafés Neblina Ah, pues nada Bueno, no está poste a nadie, ¿no? No, no Ah, no, no Neblina ha cubierto tu equipo No sé qué es eso, eh No, no, no me acuerdo No me acuerdo Campo psíquico, tío Vamos, los topuleles Vamos, los topuleles Y los puños van ahora ¿Qué? Campo psíquico Lo evita ataques de prioridad Vale, ahora es cuando Nieta hace sombravil O cosas así, ¿vale? A veréis Uh, esto pica, eh Uh, Dios Uh, 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 uh Machamp, tío Ah, tío, tío Pero que vienes Como te has quedado Uh, madre mía Qué opción, eh Como está este combate, chicos Qué opción Me has soltado Que blaze Te la he devuelto, eh Sí, 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 sí No, aquí me la has devuelto Pero bien Lo que pasa es que estoy muy tocado No, también tu Hariyama está muy tocado ahora, eh Yama está con menos defensa, sí Vale Y Molly Ahí vas, ¿por qué vas tú primero? Molly será el Pokémon más rápido De todo Ojo Vale, a Machamp no No, a Machamp No, a Machamp no Pero, Pekeble, si no te he quitado nada, Pekeble No, hombre, casi me mata ya A Machamp Es que llorica, Pekeble Vamos, Quien Monchan, vamos, Quien Monchan Vamos, Quien Monchan Venga, venga Venga, Venga Venga, Venga, va, 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 va Vamos No Respiro Vale, menos mal Respiro, pequeñet, ¿para qué? Si ya estaba a tope Puñal en Aje Puñal en Aje No, legado Lumerazo Ajimoli, ajimoli, ajimoli Sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí No Pégale dos más Dos más Madre mía Dios, Dios, Dios Ve la Aurora Vale No, tío, ve la Aurora Vale, vale, pequeñet Vale, más tu gemoli Y luego va mi gemonchan Vale Por lo menos Te ha metido dos buenas toñas, eh El Machamp Madre mía, cómo está el combate, chicos ¡FORTALESTA! ¡FORTALESTA! Bueno, no está mal, no está mal No está mal, no está mal Que es lo que más tiene Más flojito Venga Ahora tiro una boca a Jarro Un cuerpo pesado, Pekeñet Y no pesan nada, Pekeble No, eso no te va a quitar nada ¡Hombre, hombre! Te ha dejado de tocado ¡Macham, vamos, vamos! Mete un buen golpe a Himoli ¡Vamos, Macham! ¡Vamos! ¡Bien! Bueno, te baja precisión, eh Primero ataque a Himoli Te baja precisión Sí, Macham Eh, Jarriama es el último Porque es más lento Está bien Porque es uno, uno Y uno, y uno Está bien Destello ¡Oh, la neblina, Pekeñet! ¡Cómo me cubre la neblina De tus movimientos, Pekeñet! Espera, que va a mi Himoli, Pekeñet Vamos a ver, Himoli Cae ya, por favor Date quieto ya, Himoli Acrobata Acrobata ¡Ojo! A los dos Pega a los dos, ¿no? ¡Macham! ¡Siete puntos de vida! ¡Siete puntos de vida, tío, Macham! ¡Siete puntos de vida! ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta! ¡Siete puntos de vida, Macham! ¡Aguantando! Ahora haz un descanso Un respiro Haz algo ahí ¡Fuerzo! ¡Oh! ¡Pekeñet! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé qué lees! ¡Tío! Ni con la fortaleza Le ha valido, Pekeñet Jarri, llama, por favor ¡A por... ¡Macham! ¡A la mortífera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Es un copetazo, tío! ¡Es un copetazo! ¡Se cura vida! ¡Normal! ¡Es un copetazo! ¡Se cura vida, eh! ¡Se va a curar muy poco! Bueno El combate a Pekeñet Está entre Himon-chan Que parece ser la estrella del combate hoy Y Hariyama, eh ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, va, va! ¡Estoy tocado, eh! ¡Estoy tocado! ¡Vamos, Hariyama! ¡Vamos, Hariyama! ¡Vamos, Himon-chan! ¡Vamos, Himon-chan! ¡Vamos, Himon-chan! ¡Vamos, Himon-chan! ¡Vamos, Anulación! ¡Uuuuuh! ¡Te ha anulado el metrónomo! ¡Te ha anulado el metrónomo! ¡Te ha anulado el metrónomo! ¡No! 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 ¡No te lo hago, eh, Pekeñet! ¡El Himon-chan me obedece, Pekeñet! ¡Es el cimpuños! ¡Onda simple! ¡Uuuuuh! ¡Esto te sientas psíquico, eh! ¡Haga! ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Te pongo la habilidad simple! ¡Vale! ¡Mejor, mejor, mejor! ¡Forcegeo, Pekeñet! ¡Hace forcegeo! ¡Oh! ¡He quitado mucha vida, eh! ¡Esperate! ¡Una buena galleta! ¡Espera! ¡No lo que vas a ganar, eh! ¡No sé si que no sé qué ha sido peor, eh! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre, que combate! ¡Cómo está el 1-1, eh! ¡Ah, yo qué sé! ¡Agilidad! ¡Fortunio no! ¡Eso no! ¡Eso no te hace nada! ¡Vale! ¡Me vas a ganar, eh! ¡Me vas a ganar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Casi! ¡Uh! ¡Vale! ¡Queda un turno! ¡No! ¡La valla! ¡Vamos! ¡La valla! ¡No me ha cortado aquí, ya Pekeble! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Ya está guapo el combate, eh! ¡Vale! ¡Puede salir ahora un psicocorte! ¡Psicocorte! ¡No ha sido corte, no! ¡Terremotazo, Pekeñet! ¡Terremotazo, Pekeñet! ¡Terremotazo, turn! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pekeñet! ¡Vamos! ¡Terremotazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te parece, Pekeñet? ¡Madre mía, tío! ¡Dime, dime, Pekeñet! ¡Dime! ¡Pekeñet! ¡Cuando iba a ganar! ¡Cuando iba a ganar! ¡Cuando iba a ganar! ¡Vuelve a ocurrir lo mismo! ¡Vuelve a ocurrir lo mismo, Pekeñet! Cuando vas a ganar con el forcejeo final, ¿vale? ¡Le meto un terremotazo! ¡Y me acuerdo que tenía la defensa bajada Jariyaba por el bocajard de Machamp! ¿Te acuerdas? ¡Ah, es verdad! ¡Por eso te ha quitado tanta vida! Y hago yo, ¡Terremotazo, Pekeñet! Estaba, lo he dicho antes, digo, va a caer el terremoto. ¡Va a caer el terremoto, Pekeñet! ¡Ya ha caído el terremoto! ¡Qué te ha parecido! La tormenta se aleja Se aleja un poquito más Pequeñet Madre mía Madre mía Bueno chicos, miren la buena a los que hayáis puesto El Team Hitmonchan, el Team Puños Debajo, y una pena por los que hayáis puesto Team Hitmonlee, ha luchado con honor Ha luchado hasta final y casi hace el 1-1 Pero, Hitmonchan Que ya va hoy en demasiados cafés en el cuerpo Ha estado muy activo y ha podido conseguir la victoria Pequeñet Bueno, pero te ha pasado bien o no Yo sinceramente, vale Aunque, no es porque haya ganado No es porque haya ganado las dos metrónomos que he echado en lucha Sulta luna por ahora, pero sí que me lo estoy pasando muy bien Porque, o sea, ocurren Cosas inesperadas, es como si me pasara al contrario Y yo, vale, voy a ganar y no, vale En el último turno, y es como, no me lo puedo creer Pasan cosas, yo digo, ya está, ya ha ganado Ya ha ganado, aunque pueda ser un psicocorte Un terremotazo, pequeñet, como un templo ¿Sabes? Qué bueno Bueno, chicos, me lo he pasado muy bien Y ya te lo has pasado bien, por lo menos un poquito Un poquito, por lo menos Un poquito Un poquito, vale Con eso, con eso me conformo, chicos Recuerda pasar por el canal de Pequeñir Que está abajo en la descripción Dejadle un buen like Que hoy, por lo menos hoy Tenemos que darle minguitos a Pequeñir Que ya vaya dos palicitas en Metronomobates Dos palicitas Más o menos Más o menos, de acuerdo Le hemos arrebatado la victoria En el último turno, otra vez En el último movimiento del Metronomobates Ha estado muy chulo Me lo he pasado muy bien Gracias por compartir conmigo De verdad es un placer Y quiero saber Nada, no es un placer Tener a ti como siempre Y chicos, quiero saber Qué os ha parecido el que Combinemos Pokémon del estilo, ¿vale? De tipo lucha Aunque no sean iguales Y encima lo hemos hecho bastante justo En el plan de Z-move en Himon-chan Z-move en Himon-li Vaya en Zidra En Machan Vaya Zidra en... En Hariyama Y encima se movía uno primero Luego el otro Luego el otro Y luego el otro No eran los dos primeros Los dos primeros Sino un turno cada uno, ¿vale? Por la velocidad Hasta creo que he estado justo En este tema también, ¿vale? Sí Me ha gustado mucho Chicos, nos mandamos de aquí Un fuerte abrazo Recordad suscribiros a mi canal Si no lo estáis Si es la primera vez que veis este Este canal Oye, pasaros por aquí Dejad vuestra suscripción Y vuestro like Y suscribiros por supuesto Y no quedáis de seguirme En mi Twitter e Instagram Que está aquí arriba, ¿vale? Donde subo cosas distintas Y me hace mucha ilusión Que también se vamos mucho más por allí Un fuerte, fuerte abrazo de nuevo Besazos Y hasta cuando, pequeñet? Pues hasta que me llame Para darme otras palizas Pero ya lo veremos Por ahora, oye Hitmonchan lo ha hecho ¡Chao! ¡Suscríbete!